La ayuda del asesino Una mujer sale del supermercado después de haber realizado sus compras. Llevando consigo sus bolsas, se dirige al estacionamiento de autos. Donde estaba aparcado su vehículo. Para su sorpresa, una de las llantas se encontraba ponchada. Contrariada no tuvo más remedio que sacar las herramientas necesarias de la cajuela de su vehículo. Para cambiar el neumático. Pero lamentablemente, no tenía ni la menor idea de cómo cambiar las llantas del carro. Un hombre que estaba muy cerca de allí, vestido con traje elegante y corbata, se percata de la dificultad de la señora, se acerca a ella y se ofrece gentilmente ayudarla. Así los dos cambiaron la llanta, mientras conversaban algunas cosas sin importancia. Cuando termina el cambio del neumático, con una sonrisa alegre le agradece la mujer. Ella estaba a punto de subir a su vehículo para marcharse. Cuando el sujeto le pide un favor, le dice que lo lleve al piso superior, pues sin darse cuenta se equivocó de planta al bajar por el ascensor, y su coche estaba en el piso de arriba. La mujer no quería parecer ingrata y negarle la petición a quien se había dignado ayudarla, en un momento de dificultad, pero incomprensiblemente tuvo un reflejo de razonamiento, que muchas veces en estos casos se actúa ingenuamente o inconscientemente. A ella le pareció inseguro subir a su vehículo a un tipo que apenas conocía, así fuese solo un minuto. De volada aceptó la petición de su benefactor. Ya había quitado el seguro del vehículo cuando se disponía a abrir la portezuela y el hombre hizo lo mismo del otro lado, sentándose cómodamente en el asiento del copiloto. Ella entonces finge haber olvidado su bolso en la tienda y pide amablemente al desconocido que la esperara unos minutos mientras los recogía. Él se quedó sentado en el coche, esperando. Mientras ella volvió al supermercado, dirigiéndose cuanto antes al guardia de seguridad para contarle lo sucedido. Al poco rato, ella vuelve con el guardia donde se encontraba su coche. Pero para sorpresa de los dos, este estaba vacío. El hombre probablemente habría salido deprisa al ver que la mujer venía acompañada. Dejando atrás un maletín negro de cuero. Lo esperaron por 10 minutos, pero él jamás volvió. Así que llamaron a la policía para que se encargara de entregar el maletín a su propietario. Los agentes, en busca de algún tipo de identificación, abrieron el maletín. Y vaya sorpresa. Estaba lleno de distintos tipos y tamaños de cuchillos. Una cuerda y una cámara. Cuando hubieron analizado las fotografías de la cámara, los policías llegaron a la conclusión de que el hombre secuestraba mujeres. Las torturaba y ultrajaba antes de ejecutarlas. Su fetiche era fotografiar a sus víctimas, que al parecer eran muchas. Los agentes de inmediato le pidieron a la mujer que les mostrara la rueda que había cambiado el asesino. La rueda estaba perfectamente. Tan solo encontraron un pequeño trozo de madera, con el que al parecer el desconocido la había usado para vaciar el aire de la misma, obstruyendo la válvula de entrada de aire. El asesino, tras localizar una posible presa, que se encontraba sola en el parking, vaciaba uno de los neumáticos y esperaba pacientemente a que regresara la persona para ofrecerse a ayudarla y ganarse su confianza. De este modo, ellas accedían a meterse con él en el coche, donde las atacaba y secuestraba. Amigas y amigos, gracias por estar en Cuentos de la Choza. Como siempre, a los que nos visitan por primera vez, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, y nos echen el pulgar hacia arriba, y esto hará que nosotros nos sigamos motivando a seguir buscando más historias y relatos. Y amigos, gracias por los comentarios. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.